No le llores y manda pa'l carajo al bobo ese Que se dé cuenta que no sufres, no te estreses Con tus amigas sales party una mil veces Te lo mereces No le llores, manda pa'l carajo al bobo ese ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en Caprichoso TV Nosotros hoy nos encontramos con Pipe de Z Y llegamos a la primera pregunta y es ¿Cómo describirías tu evolución artística En tus inicios de la historia de tu música como reggaetonero? Yo diría que vamos lentos pero seguros Porque gracias a Dios vamos arrasando Y vamos dando duros, vamos bien Bueno, llegamos a la segunda pregunta Díganos, ¿qué te inspira para crear tus canciones? ¿Y qué quieres transmitir con ellas? Todas son anécdotas de la vida Lo que pasa en la vida real Para que la gente cuando escuche mis temas diga Me ha pasado Y pueda transmitir esa sensación Y cuando la canten o cuando la vayan a ver Digan, sí soy Dime dónde estás y te recojo Escápate conmigo Que yo no me no... Pipe Con doble I Como está en pantalla Pipe Cuéntanos sobre tus logros Y premios que has ganado hasta ahora ¿Y cuál ha sido el más significativo para ti? Uff, bueno El primero fue en Medellín Los premios fueron bastante agradables Gracias a ese gané cuatro nominaciones en Panamá El año pasado Fui invitado a especial en Panamá otra vez como artista revelación Y gracias a Dios Ahorita tenemos unos premios futuros Que son los Pool Party Awards 2023 en República Dominicana Y creo yo que el de Panamá y el de República Dominicana van a ser los más grandes que he logrado Y ahora le vamos a preguntarle a nuestro artista ¿Cómo has influido en los jóvenes del norte de Santander? ¿Qué le has transmitido a ellos para que hagan cambios? ¿Cómo son tus influencias musicales? Estamos haciendo un buen ejemplo a la hora de que cuando cantan mis temas Están haciendo lo que yo influyo Que es el ejemplo de algo positivo Sobre por ejemplo Si vamos a hacer sobre la libertad Si vamos a hacer sobre el gusto que tienen por algo O el disgusto, por ejemplo el desamor Pero que tenga que ver en algo que influya A que diga Me duele, me gusta Es algo que puedo Primero bailar Segundo entender Y transmitirlo Pipe, háblanos de tus nuevas canciones ¿Qué pueden esperar los fans en cuanto a letras y sonidos? Bueno, ahorita venimos con un mix Sí, ahorita venimos con un mix No solo reggaetón Vamos a tirar denbows Vamos a tirar bachatas Vamos a tirar salsa trap Géneros que estamos mezclando Para llamar más la atención de todos Para que digan Venga, esto no lo he escuchado Y lo están sacando en Cúcuta Me gusta eso Vamos a rumbearlas Entonces queremos hacer todo eso Perfecto Díganos ¿Cuáles son los desafíos que has enfrentado en la industria de la música? ¿Y cómo los has superado? Bueno La mayoría Para ser realista Ha sido Por una parte La economía Porque nos ha atacado Con bolsillo récords Para poder conseguir la mayoría de las cosas Pero gracias a Dios Siempre lo hemos podido superar Como sea No sé cómo Pero lo hemos logrado ¿Cómo ha sido la experiencia En colaboraciones Con otros artistas En el mundo del reggaetón? Cuéntanos un poco Pipe Ahorita Súper bien Súper bien Déjame decirle Porque No lo pensaba tampoco Porque eso fue algo que se dio de la nada Ahorita estamos creando Una fusión Con otros dos compañeros artistas A la cual ya tenemos ahorita Dos temas Y son dos señores temas No los puedo nombrar Porque no han salido Pero le voy a tirar Dos spoilers pequeñitos Uno se va a hacer En República Dominicana El video Y el otro se va a hacer Aquí conmemorativo En Colombia Entonces Los dos artistas Son Romano Y PJ Baby También de Cúcuta Porque vuelvo y recalco Cúcuta tiene mucho artista Y con ellos Vamos a excelente Bueno Pipe Cántanos un poquito De esas canciones Que tienes Que vienen De esas colaboraciones Buenísimas Que estás haciendo En el mercado En la actualidad Vamos a escuchar un poco Bueno Lo que vamos a hacer ahorita Que es lo internacional Una Que el El clímax O el Esperen una pausa ¿Cómo es que se llama? El trailer El trailer El trailer Ahora sí Bueno Se puede dar un pequeño corte De la canción Por ejemplo Un trailer Sobre el tema Que vamos a hacer En República Dominicana El corito es así Y ahora le usan La vida cara Oh Sin compromiso Ella anda clara Siempre se acaba Pasen rumbo Los fines de semana Ya no es en fin Que ahora es Punta Cana En Punta Cana Nueva York Esa es una A la cual estamos Haciendo Punta Cana Estamos escuchando Un tema de Pipe Ahí a capela Y tenemos otra pregunta Que dice ¿Qué papel Crees que juega Tu música Dentro del mercado? ¿Cuál es tu estilo? ¿Y con quién compites? Bueno Acá en Cúcuta De mucha competencia Dura A nivel mundial ¿Cuál es tu estilo? Tú me puedes decir Mira yo soy Don Omar Yo soy Daddy Yankee Yo soy Osuna O yo soy ¿Cuál es tu estilo A seguir Y con quién compites? Bueno Yo Si es a nivel de competencia Lo haría con Maluma Ya que Maluma No solo se inspiró Solo en su música Sino que él Hizo de en sí Todo un ámbito Para lo que es moda Para lo que Porque algo que usted no sabe Es que yo aparte de cantante Soy diseñador Ajá Yo soy diseñador de modas Pues mira Nos estamos enterando nosotros Y ustedes que están allí En pantalla Viéndonos que Pipe de Zeta Es diseñador Así que Tiene ese estilo Y si usted quiere Que le diseñe Por este lado Esto aparte En colaboración Con una marca muy dura Aquí en Colombia Que es la marca FitFlow Diseño mío Y de la marca FitFlow En la cual le estamos dando A conocer la marca urbana Y a eso voy Con lo de Con lo de Maluma Maluma no solo es cantante Él es modelo Él tiene su propia marca Ahorita Hace colaboraciones con Gucci Ahorita van a sacar Otra marca nueva Eso es lo que yo quiero No difundir solo mi música Sino que también Me conozcan en otros ámbitos Ahorita también lo hace Bad Bunny Bad Bunny también es Exponente de ejemplo Para lo que es marca Quiero hacerlo también No solo cantante Si se puede Sacar mi marca de ropa Colonias Calcetas Hasta motos ¿Podrías cantar Un pedacito de una canción De Bad Bunny? Claro Un pedacito, dale Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ese es el yo me llamo De cada cura Eh, bebé Bebé Como todas las bebés Bueno Ay, qué chingos Para que todo el mundo veo Lo rica que tú estás Que tú estás Lo rica que tú estás Que tú estás Y si tú me lo pides Yo me porto bonito ¿Tienes algún ritmo musical O influencia Que en un futuro Quisieras explorar Como vallenato Salsa Merengue Otro ritmo? ¿Sabes que sí? Porque la mayoría De la gente piensa Que el reggaetonero Solo canta reggaetón Y solo escucha reggaetón Pero no es así Mire, usted puede llevarme Un karaoke Vamos todos a cantar Y yo le canto Ranchera Yo le canto Balada Si tuviera que Escoger ahorita Entre otro género Aparte del reggaetón Me gusta mucho El vallenato Un pedacito de vallenato Sí, claro A mí me gusta mucho Una canción Que se llama Ojitos de gato Dale Tienes unos ojos lindos Y risa enamorada Una cara hermosa Eso es san divino Ya Pero este salió reggaetón O sea Si tú por ejemplo Me dices Cántate un reggaetón Ahí Ay, mira que Yo una fea Están la bella Yo en mi gordo Llamada Pamela Pero yo a la fiesta Llegaré Un hombre Insisto en agarrármela Reggaetón Tú me dices Cántate un reggaetón Voy a tomarme Unos tragos Y solo yo sé Por qué Porque a la más Que he amado Se fue de mi lado Y no la he vuelto a ver Ah, pero es que Es un Es sí Depende de quién lo canta Porque yo puedo decirle Pero que tú No estás en Nueva Ola Pero yo te puedo decir Conozco un amigo Bien ser y reservado Es muy diferente A lo que le estoy cantando ahorita Dios me desperó Con estilo O si yo voy a una ranchera O si yo voy a una ranchera Pipe Diomedes Ay, mira Pipe Diomedes Pipe Z Terminen en Diomedes Pipe Z Sí, terminen Z Pipe Diomedes Dale pues Bueno, la gente Comenta aquí abajo pues Si va a cantar Oye Nato Reggaetón ¿Qué les gustó más? Bueno, ahora entonces Un medio mes Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Parán, parán, papán Me fuera lejos Pero muy lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santos Porque una pena Con otra pena Van acabando conmigo Traigan otra Y yo por ser el Dios de tu santo Que no te doy a resistir Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Bueno señores Aquí teníamos A Pipe Diomedes Bravo También quiere excursionar En la música vayanata Lo hace muy bien Cuéntanos Tus planes A largo plazo Y cómo te ves En el futuro Esta parte es importante Cómo te proyectas En un futuro Bueno En un futuro Con el favor de Dios Nos esperamos proyectados Bajo la compañía De Gravity Love Music Que es una compañía Pues que no le he comentado Ahorita a usted Que viene respaldándonos Desde Miami Ah, qué bueno Sí, específicamente Desde Orlando, Florida A la cual ha visto Lo que podemos hacer Desde acá Entonces nos ha dado la mano Entonces Lo que quiero hacer A futuro Es poder tener Un reconocimiento Más artísticamente De Pipe de Z Con la ayuda de ellos Y con la ayuda de gente Que desde ahorita Nos está apoyando Como es Por ejemplo El señor Fernando De la marca Fit Flow Que desde el principio Siempre ha estado conmigo Entonces De qué futuro Usted Volver a entrevistarme Pero otra vez En otra posición La canción más grande Que esta vez Podríamos cantar No acá Sino en Barranquilla Al lado de la estatua Queda comprometido Acá nuestro artista Pipe de Z En Caprichoso En Caprichoso TV Que la próxima vez Que lo vayamos a entrevistar Va a ser en Barranquilla O en Bogotá Con mucho más nivel Del que ya tiene Claro que sí Mis amigos Gracias por llegar Hasta esta parte Del video Nuestro amigo de Z Va a mandar unos saludos A sus managers A su equipo de trabajo A todas sus personas Que están siempre con él Y que lo apoyan En todas sus locuras Proyectos Desafíos Y por supuesto Lo más importante Que es Tener éxito Claro que sí Obviamente Y muy agradecido A quien saludamos Por la entrevista Voy a decir los principales Porque dijera todo Mejor dicho Se me acaba Toda esta historia Para decir A Efraín Hernández El director de los premios Y de la cooperativa CEO Gravity Love Music El que le nombré ahorita El de Miami Sí Una propuesta indecente Yo te tiro No digas que no Que me dé Ahorita en este momento Nuestro representante Y manager Que es JK Bueno Entonces Nos despedimos A quien más saludamos A DJ Coco Los productores musicales De nosotros ¿Cuántos años tienes? 28 Tengo 28 Y Colombiano 28 años Norte Santanderiano Con mucho orgullo Cocuteño De esos guerreros Fuertes Del reggaetón Representante Ustedes van a ver Lo que vamos a hacer En República Dominicana Ahorita este 25 26 27 de agosto Se van a dar cuenta Que vamos a Van a saber Quienes somos Porque vamos a llevar La bandera de Colombia Y Cúcuta Salud para nuestros amigos De República Dominicana Que están allí Siempre compartiendo con nosotros Hay mucha gente Que nos sigue De República Dominicana De Perú Nos están siguiendo mucho Salud a todos Los reggaetoneros Músicos Artistas Peruanos Estaba por decir esto De hace tiempo Bueno mis amigos Colombia Venezuela Compartiendo como siempre Un saludo para los venezolanos Que comparten nuestros videos Un saludo para la señora De camisa de rojo No mentira Bueno Nos vamos entonces Con música Con mucho flow Métale pues Sí claro Ahorita voy a hacer Otra canción Que vamos a sacar nueva Que es Otro remake Que vamos a sacar Y otra Adelante Se llama Es una salsa trap Ya la van a escuchar Muestra de tu talento Como yo Ellos no se ven como yo Como yo Ellos no se ven como yo Como yo Como yo Mira el estilo que tengo Como fit flow Llenos de talento Dándole duro A las competencias Pero que veo Yo soy la potencia Intenten copiarme Les queda difícil Acá enfrente Me tira pelea Se llena de crisis